Varias de las cosas que diré en este video son debatibles. En varios de los temas que mencionaré tendremos que profundizar más adelante y muy probablemente tendrán que seguir profundizando el resto de sus estudios, en sus investigaciones y, primeramente Dios, el resto de sus vidas. Hoy hablaremos sobre... Tipos de lógica. Prácticamente cualquier objeto puede ser estudiado desde distintas ópticas, pues cada característica de los objetos puede funcionar como un criterio. Tomemos, por ejemplo, este cráneo que me regaló mi hermana. Si observo alguna de sus características, puedo ponerlo junto con otros objetos en una misma categoría, en una misma colección o clase. Digamos, objetos brillantes que hay en mi casa. Estarían este cráneo que me regaló mi hermana, el espejo que se rompió, las monedas conmemorativas de Street Fighter II que guardo desde 1992, aunque ya no brillan tanto, mi trofeo de segundo lugar del torneo de kickboxing categoría Sub Amateur del 2004, Los ojos de mis gatos. Hoy no quieren cooperar. O sea, están mordiendo todo aquí, pero no quieren salir en pantalla. No muerdas el libro. Todos esos son objetos brillantes, ¿no? Ahora bien, si pienso en objetos que me obsequiaron a pesar de ser una persona despreciable, estarían este cráneo que me regaló mi hermana, la guitarra Yamaha GRX que me obsequiaron mis padres a pesar de haber reprobado todas las materias en la preparatoria, el bolso color rosa que me obsequió María a pesar de que le debo cosas, el peluche de Garfield que me regaló Lulu el día de su examen de grado a pesar de que la hicimos llorar, y si pienso en objetos que están en mi casa y que se asemejan a partes del cuerpo humano, entonces estarían... este cráneo que me regaló mi hermana. Entonces, lo que quiero ilustrar es que podemos estudiar un mismo objeto desde distintos puntos de vista, y al hacerlo conseguiríamos resultados diferentes. Y así sucede con la lógica. Hablaré a continuación de cuatro perspectivas desde las cuales podemos estudiar a la lógica. Lógica formal versus lógica informal. Lógica antigua versus lógica contemporánea. Lógicas clásicas versus lógicas no clásicas. Y lógicas deductivas versus lógicas no deductivas. 1. Lógica formal versus lógica informal. Aquí atendemos a la distinción forma versus contenido. Lógica formal, por una parte, se refiere a cuando la lógica es estudiada con sistemas con reglas generales. ¿Qué significa que algo sea formal? Este es un tema de discusión que abordaremos más adelante a detalle, pero por lo pronto, y para que no arda Troya, sencillamente diré que son sistemas con reglas generales sin tiempo ni espacio, que no atienden a un contexto específico. Ejemplo de esto son la silogística desarrollada por los medievales a partir de la lógica de Aristóteles, o la lógica clásica proposicional, es decir, P implica Q. P implica Q y así. Por lógica informal nos referimos a las manifestaciones de la lógica estudiadas en un contexto o a partir de un contenido específico. Ejemplo de ello son el estudio de las falacias, o las estratagemas a la Schopenhauer, o el análisis de la argumentación en el discurso, en general. 2. Lógica antigua versus lógica contemporánea. Se refiere sencillamente al tiempo en el que aparecieron. Como muchas cosas en el estudio de la historia, esto es debatible. Se considera en lógica antigua todos aquellos trabajos relacionados con el estudio de la lógica que aparecieron antes de la publicación de las obras clave en la lógica clásica, es decir, los trabajos de Fragge y Russell. El ejemplo más célebre es la lógica de Aristóteles, pues, aunque siempre tuvo detractores, su popularidad duró más o menos 18 siglos, pues las ideas de Aristóteles encontraron eco en el trabajo de los filósofos medievales, quienes desarrollaron lo que hoy conocemos como la silogística. Destaca también la lógica de los estoicos en autores como Crisipo, o distintos autores medievales como Alberto de Sajonia, o los trabajos de Leibniz en la Edad Moderna. Se considera como antecedentes más directos de la lógica clásica a autores como Giuseppe Peano, George Bull o Augustus de Morgan. Nos encantan las leyes de Morgan y el álgebra booleana. Y la aritmética de Peano. La lógica moderna, por decirle de alguna forma, es toda aquella lógica desarrollada a partir de la publicación de Conceptografía de Gottlob Frege y Principio Matemática de Bertrand Russell. Gracias, Paola. No puedo creer que tengo todos esos libros. Y menos puedo creer que eso sucedió hace poco más de un siglo. O sea, siento que estamos saliendo de las cavernas o algo. 3. Lógicas clásicas versus lógicas no clásicas. Esta distinción atiende a los principios que los sistemas lógicos siguen. Las lógicas clásicas se caracterizan por la vigencia de los tres principios lógicos de Aristóteles. Identidad, tercio excluso y no contradicción. Hablemos brevemente al respecto. Principio de identidad. Este principio significa simplemente que todas las cosas son idénticas a sí mismas. Yo soy igual a mí. A es igual a A. Y así. Tercio excluso. Este principio supone que las aseveraciones, juicios o proposiciones son siempre o bien verdaderas o bien falsas. Pero una de las dos. Y no contradicción. No es posible que una afirmación sea tanto verdadera como falsa al mismo tiempo. No lo es. Para más de esto lean la metafísica de Aristóteles. Sí, la metafísica habla sobre los principios lógicos. Pues, ¿qué creían? Por su parte, se consideran lógicas no clásicas a aquellas que estudian razonamientos donde al menos uno de sus principios está suspendido. O bien no se considera que deba cumplirse con ellos de manera rigurosa. Un ejemplo de ello son las lógicas para consistentes. Diseñadas para trabajar en escenarios donde se presenta información contradictoria. Vean el artículo de María. Referencia en la descripción. Si lo piensan, no es algo tan inusual que en la vida cotidiana tengamos que lidiar con información contradictoria. Y sin embargo, tenemos que hacer sentido de las cosas de la mejor forma posible a nuestro alcance. Y por último, lógicas deductivas versus lógicas no deductivas. En este caso, la distinción atiende al tipo de inferencia. En la lógica deductiva se dice que la conclusión se sigue necesariamente de las premisas como sucede en este razonamiento. Todos los gatos deben vacunarse. Algunas de mis mascotas son gatos. Por lo tanto, algunas de mis mascotas deben vacunarse. La deducción ha sido considerada el tipo de inferencia por excelencia a través de la historia de la lógica. Pero eso no significa que no existan otros tipos de inferencia con los que nos encontremos en nuestras vidas. O que la deducción sea el único tipo de inferencia que merece atención. Aquí un diagrama que ilustra la forma de distinguir el estudio de la lógica según su tipo de inferencia. Es decir, si distinguimos la lógica entre deductiva y no deductiva, al hablar de lógicas deductivas estaremos hablando de lógicas basadas en la deducción como única forma de inferencia. En cambio, al hablar de lógicas no deductivas, tenemos una variedad de posibilidades, como son la inducción, abducción o analogía. Podemos pensar en distintas manifestaciones de inferencia deductiva, como son el razonamiento silogístico que mencioné hace unos momentos, la lógica proposicional que mencioné minutos atrás, el sudoku o los acertijos comportadores de verdad comprometidos a la Smulian. Veremos algo de eso más adelante, aunque no hoy. Todas esas son inferencias deductivas. Por su parte, las lógicas no deductivas utilizan inferencias de distintos tipos, tales como abducción, inducción o analogía. Pero, ¿en qué consisten la inducción, la abducción y la analogía? Hablaremos en extenso de eso en la siguiente oportunidad. Por lo pronto quiero atender una pregunta. Si hay tantas divisiones posibles, ¿cuál es la forma correcta de estudiar lógica? Pues ninguna. En la actualidad, aunque la lógica clásica sigue jugando un papel central en la forma en que estudiamos lógica, es así porque sus principios y estructuras sirven como punto de partida y referencia para desarrollar otras formas de lógica. Por ejemplo, lógicas que se adaptan a contextos, vean el artículo de Tideric. O lógicas en las cuales las premisas o conclusiones son retractables, vean el artículo de Morava. Pero no existe una sola lógica que sirva para todas las situaciones. El estudio contemporáneo de las ciencias formales en general sigue una visión pluralista, o debería, vean el artículo de Michel. Y aunque la palabra lógica en algunos contextos se utiliza como sinónimo de deducción, el objeto de estudio de la lógica no es la deducción exclusivamente. Lo son también los distintos tipos de razonamiento y los distintos tipos de inferencia que llevamos a cabo en distintos contextos. Sin embargo, que exista una pluralidad de lógicas y distintas formas de inferencia no significa que cualquier cosa es admisible. La trivialidad, que cualquier cosa se siga, es algo sencillamente indeseable. Es decir, no se está postulando que cada quien pueda hacer o decir lo que quiera porque cada quien tiene su lógica. Todo lo contrario. La idea de que existan distintas lógicas atiende a la necesidad de contar con herramientas para distinguir cuándo contamos o no con buenas justificaciones para establecer nuestras creencias. Y llevar a cabo tal tarea requiere de distintos enfoques. En el siguiente video hablaremos más sobre los distintos tipos de inferencia. Por lo pronto, no sé, lean todo lo que les dije. Muchas gracias. Saluda a la gente, Frost. Frost.